Torneo de verano, Serie Río de la Plata 2024, salida de los equipos a la cancha del estadio Luis Francini desde Montevideo. El campeón vigente del fútbol uruguayo, Liverpool, se enfrentaba al cacique a Colo Colo. El juego por la izquierda en la primera del partido, se desprende el centro y aparece a los 5 minutos el número 10. Entonces, Renzo Machado capitaliza esta transición en ataque por izquierda. El centro queda un bote previo y a media altura obliga al salto y Machado ponía el primero del partido rápido. Liverpool golpeaba, pero atención, con esta devolución era penal, por lo menos para nosotros y desde aquí. Pero el árbitro dijo que no, toca abajo al arquero y también en la parte alta quedaba de cara al gol, pero no fue, esto sí, clarísimo además y sí fue determinado como penal. Aquí el encontronazo en contra de Machado y es el mismo el que va a dar pasitos largos. El zapatazo y a cobrar. En 30 minutos de juego lo ganaba Liverpool con dos goles de su número 10, con dos goles de Renzo Machado y empezaba a construir lo que intentarían sea una victoria, pero que tenía algo preparado, que no esperaban. Mala salida y la definición de una de las figuras de este Colo Colo. Leonardo Gil, el pase en primera es sensacional para que mano a mano con el arquero defina a placer y ponga el 2 a 1. Aquí se calentaba el partido un poco, se tuvo que detener y viene esta pinturita. Pelota parada por encima de la barrera que también se quedó parada, lo propio con Lentinelli y llegaba el empate. A dos sobre el final del primer tiempo, Gil empataba el partido, segundo tiempo para esta acción. Pelotazo al área, el córner, bueno el cabezazo que termina siendo desviado. Pero atención con este zurdazo, buscaba a Liverpool, se quedaba con el balón el arquero de Colo Colo. El juego por la derecha, mucho espacio para atacar, el centro a la carrera, cruza toda el área y aparece solo por el segundo palo. Franco Nicola, que había marcado también el tercero en el triunfo de Liverpool frente al Globo en el partido pasado. Fue en el 3 a 2, victoria para Liverpool y en este caso sobre los 70 minutos ponía el tercero. Lo ganaba y lo ganaba bien Liverpool, pero esta transición en ataque iba a determinar el empate en el marcador. Partió de mitad de cancha, completamente habilitado y en el mano a mano, con aire, con velocidad, precisión en el traslado. Y se la puso por encima del hombro izquierdo ante la salida del arquero. Llegaba el empate del cacique, el empate de Colo Colo, pero sobre el final va a llegar el cuarto tanto y tanto de triunfo. La construcción en el triángulo sensacional para que finalice. Diego Plaza y ponga el 4 a 3 final en un partido que tuvo de todo. Y también emoción del futbolista que la pegó a un costado y que celebró el cuarto grito de gol para Colo Colo. Que le dio vuelta aquel 2 a 0 de Liverpool y gana en este torneo de verano Serie Río de la Plata por 4 tantos contra 3.